Ajá, es el clan record perros, cualquier parecido con la realidad La cabrona más detrás Ayer me dormí bien pingo, pero hoy puse tres alarmas El Darius no me contesta y él me iba a prestar las armas Ya son días que no responde, una semana en fiesta lleva No he podido ni mostrarle que conseguí ranfla nueva Y que es del año, que esta raya estamos cansados de ser los jodidos Robado, total mis compás te conozco así lo ha conseguido Y ni pedo, seguro si le hago de a solo celdano se agüita Y ya pedo, me pego un perico y me lanzo por otro compita Que siempre me dice Simón, y pa' los jales es un cabrón Hace dos años puso a su patrón, y nos llevamos un medio millón Hoy ya estamos afuera del Oxxo, y aunque yo no creo en la suerte Pero esto aquí está tan solo que se respira la muerte Voy a dejar el carro encendido, me bajo y le pego tendido Guacha, guacha, y en la esquina es ese carro, el amarillo Al vato no le veo la cara, pero él viene manejando Y además él viene solo, le meto un... Mando con una bendición, y con una pistola Porque así es la vida, las envidias llegan solas Y me voy a morir señor, prendan mi veladora Ya no veré a mis hijos, ni a mi madre cuando llora Aquí traigo otro bolsón, quiere flotar el cora Si ya llegó mi hora, pues con gusto yo me voy Esta es mi última misión, prendan mi veladora Y prendanse otra chora, si ya saben como soy Cedia de fiesta para variar, pura morrita internacional Chingos de bolsas no sé cuántas van, puras botellas de whisky y champán Quien se llamará es perdida del can, si no le contesto pues no es el mal plan Ando bien travolta, no puedo ni hablar, si ocupan las armas sabe dónde están En el clavo que más le hago, traigo un jale ya de este lado Lo tengo todo preparado, me ordenaron que fuera sordeado Agarro mi cueto y mi paño, este flote va a ser muy sencillo El jefe quiere que le lleve el camaro del año de aquel malandrillo Me fui bien enfierrado, bien enfiestado sobre la misión En un carrillo amarillo, bien sordeado quemando el patrón La neta no soy culón, pero traigo una sensación De que algo malo va a pasar en el fondo del corazón Pero no hay pedo, me chingo un cerro y listo para lo que venga Llegué en corto y guache la ranfla parada afuera de una tienda Sin pensarla, bien sordeado me fui, me le emparejé Me bajé, corté cartucho y hay que hacerlo, hay que hacer Ando con la bendición y con una pistola Porque así es la vida, las envidias llegan solas Si me voy a morir señor, vendan mi veladora Ya no veré a mis hijos ni a mi madre cuando llora Aquí traigo otro bolsón, quiere flotar el cora Si ya llevo mi hora pues con gusto yo me voy Esta es mi última misión, prendan mi veladora Y prendanse otra chora si ya saben como soy Aguanta, pa' acá viene el vato, va a estar más pelada Así ni me bajo, el corazón a todas las manos sudadas Los guachos, nomás son dos perros y me sobran balas Esa rafla ya es mía, se van a morir esos pinches chavalas Parece como que me vio y es el perico o es que me tripió No sé si mi mente me estará engañando que algo en mi cerebro lo reconoció El perico me pegaba, ya era muy tarde cuando vi su cara No la pensé y ya no supe nada, mientras mi mano disparaba Y click, bam, 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 las balas sonaban Click, click, bam, bam, los vidrios volaban Les pide cinco y les de los dos, pero entre más yo me acercaba Me di cuenta que eran cuatro y me chingué a mi camarada Quería decir carnal te hallé porque te andaba buscando Pero también soy yo, dime por qué me estás disparando Ni el destino ni la suerte no fueron balas perdidas A mi amigo hasta la muerte yo le arrepentí la vida Ando con la bendición y con una pistola Porque así es la vida, las semillas llegan solas Y me voy a morir señor, prendan mi veladora Ya no veré a mis hijos ni a mi madre cuando llora Aquí traigo otro bolsón, quiere flotar el cora Si ya llegó mi hora, pues con gusto yo me voy Esta es mi última misión, prendan mi veladora Y préndanse otra chora, si ya saben cómo soy Se canta, Dario La cabruna más detrás Dario 23 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 Gracias por ver el video.